Los tres poderes estatales de Guatemala decidieron junto a la Fiscalía General y la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad instalada en el país centroamericano crear una mesa interinstitucional que pretende reformar la Constitución guatemalteca en materia de justicia. Es la recopilación de muchas iniciativas que incluso ya fueron presentadas en su momento al Congreso de la República de Guatemala, en donde tienen que ver con la carrera judicial, tiene que ver con la selección y elección de magistrados, tienen que ver algunos temas de todo lo que es el sistema de justicia, pero todo eso va a estar contenido en un documento que va a ser puesto a disposición de toda la sociedad guatemalteca el 25 de abril. Esta cruzada nacional comenzará a operativizarse el 25 de abril y estará vigilada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también por la Procuraduría de los Derechos Humanos guatemaltecos. Ambas entidades buscan que las modificaciones legales tengan un sentido social. El diálogo nacional que se está discutiendo hoy es un momento importantísimo porque evidentemente prueba a asociar todas las instituciones pero también toda la sociedad en un esfuerzo para reformar la justicia y que fortalecerla y que finalmente Guatemala tenga una justicia de primer nivel, de primera categoría. Fortalecer la carrera judicial y arrancar a los diputados la designación de magistrados de justicia es la primera meta. La fecha escogida es conmemorativa pues el 25 de abril se cumple un año desde que los guatemaltecos tomaran la plaza de la Constitución guatemalteca en protesta sostenida durante cinco meses hasta derrocar el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti denominado el gobierno de la impunidad envuelto en escándalos de corrupción por el robo de millones de quetzales a los guatemaltecos. Desde la ciudad de Guatemala para NTN24, el Centro Internacional de Noticias, Gladys Ramírez.